Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos. En este video les quiero hablar de una mujer del siglo XV, perteneciente a la familia de los emperadores bizantinos, pero también que tendría gran poder en el Principado de Moscú antes de ser conocida como Rusia. Esta mujer influyó enormemente en la política, tanto que al Principado se lo conoció como la Tercera Roma. Me refiero a la princesa bizantina, conocida como Sofía Paleóloga, abuela de Iván el Terrible. Acuérdense, si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario. Este video está hecho a pedido de César Arechaga. Sofía Paleóloga nació entre 1440 al 1449 en Mistrá, en el Despotado de Morea, actual Grecia. Su padre fue el déspota, entiéndase déspota como gobernador de Morea, Tomás Paleólogo, y su madre Catalina Zacaria. Zoe tuvo una hermana y dos hermanos, Helena, Andrés y Manuel. Todos adoptarían como religión el ortodoxo griego. Luego de la caída de Constantinopla en 1453 y la muerte de su tío el emperador Constantino XI, el título pasó a su padre, aunque en sí no lo podía ejercer. En 1460 el Imperio Otomano atacó Morea y la familia de Zoe escapa a Corfu, que era una isla griega en el mar Jónico. En 1461 su padre parte hacia Roma, donde era reconocido como el heredero legítimo del Imperio Bizantino. Al siguiente año, moriría su madre en Corfu. Luego, sus hermanos y Zoe se irían a Roma en 1465 por pedido de su padre, que estaba moribundo, falleciendo en mayo de ese mismo año. Zoe y sus hermanos serían adoptados por el papado, cambiándole el nombre de Zoe por Sofía, y también cambiándose la religión a la cristiana católica. Esos años tendrían maestros, aunque por la edad de Sofía de casi aproximadamente 20 o 25 años, ya tuvo que haber tenido maestros en Mistrá o Corfu. Para 1466 se empezó a buscar esposo para Sofía. Primero se llamó a Jacobo II de Chipre, pero éste rechazó la petición. En 1469 se le propuso al gran príncipe de Moscú, Iván III, que había enviudado hace poco y solo tenía un hijo. La iglesia católica buscaba fortalecer los lazos con la iglesia ortodoxa rusa y tratar de influir en esta. Y para Iván, el casarse con una princesa que pertenece al Imperio Bizantino le parecía muy interesante por los derechos sobre Constantinopla. Las negociaciones duraron 3 años. Sofía e Iván se casarían el 12 de noviembre de 1472 en la Catedral de la Dormición en Moscú. A partir de ese momento, el papado vería que sus intenciones de influir en la iglesia ortodoxa serían vano, cuando Sofía se convierte al ortodoxo ruso. Iván y Sofía tendrían 6 hijas y 5 hijos, de los cuales 8 llegarían a la adolescencia y a la adultez, Helena, Vasily o Basilio, el futuro Basilio III, Yuri, Dimitri, Eudokia, Feodosia, Simeón y Andrei. El matrimonio fue feliz, e incluso se sabe que Iván casi no le prestaba atención a su hijo mayor de su primera esposa Iván, el joven. Esto en el futuro traería problemas por la gran influencia que ejercía Sofía sobre su esposo. Según la costumbre del Principado, las mujeres nobles y de la realeza siempre permanecían aisladas de todo tema político. Pero no fue el caso de Sofía, sino que incluso saludaba y recibía a representantes extranjeros, como a veces sucedía en la Europa Occidental. Aparte de recibir personas, como dije, Sofía tenía gran influencia en su esposo. Le aconsejaba sobre temas políticos, como por ejemplo, que Iván siempre debía saludar formalmente a los representantes mongoles, cosa que con el tiempo lo dejó de hacer gracias a Sofía. Sofía lograría introducir tradiciones bizantinas en la corte rusa, tanto que Iván llamaba a su Principado la Tercera Roma. Pero Sofía no se quedaría con solo eso, sino que ya a partir de 1474, al nacer su primera hija Elena, que solo vivió unos meses, pensando que seguramente en algún momento tendría un varón, trató de que su esposo se enemistara con su hijo mayor para así lograr que no fuera su heredero. Se formarían dos partidos, uno en favor de Iván el Joven y el otro a favor de Sofía. En 1479 nacería Basilio, y aunque todavía no había logrado Sofía que su esposo durara de su hijo mayor, se le haría más difícil todavía cuando en 1483, Iván el Joven se casa y pronto le da un nieto a Iván III llamado Dimitri, haciendo esto más fuerte la posición de su hijastro. Y eso se vio cuando Sofía no pudo obtener cargos gubernamentales para sus familiares. Aparte, la relación con su hijastro era desastrosa. Sofía parece ser que le regaló a una de sus sobrinas cuando se casó joyas que pertenecieron a la madre de Iván, y éste, cuando las pidió para regalárselas a su esposa, se enfureció. Pero de repente, a principios de 1490, Iván el Joven enfermó de gota. Sofía llamó a un médico de Venecia que perjuró que podía curarlo. Pero en marzo, el heredero al trono falleció y el médico fue decapitado. Todos los rumores apuntaron a Sofía, que había envenenado a su hijastro, aunque nunca pudo ser comprobado. Ahora, el heredero al trono era el nieto de Iván III, Dimitri. Se dice que en 1497 Sofía y su hijo Basilio complotaron para matar a Dimitri. Ambos fueron deshonrados y echados de la corte. Serían perdonados en 1499 cuando se le permiten volver a la corte. En 1502, no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó, pero de pronto, Iván III decide que el heredero al trono sea Basilio, y encarcela a su nieto Dimitri, y a la madre de éste llamada Elena, la esposa de Iván el Joven. El 14 de abril, Basilio fue coronado como el nuevo gran príncipe y cogobernante junto a Iván III. Sofía había ganado, aunque no vería reinar en solitario a su hijo, ya que ésta moriría el 7 de abril de 1503, aproximadamente con 60 años. Sofía fue enterrada en el convento de la Ascensión, en el Kremlin, junto a la primera esposa de Iván III, María de Tiber. El convento se haría destruido en 1929, siendo trasladados los restos de Sofía, como de otras mujeres, a la Catedral del Arcángel. Sofía sufrió de chica la pérdida del Imperio Bizantino, como de su hogar Morea. También de sus padres, pero se convirtió en una mujer muy audaz, ambiciosa, logrando que su hijo se convirtiera en gran príncipe, aunque para eso tuviera que hacer todo lo necesario. Sofía fue de esas pocas mujeres recordadas por su astucia y abrirse paso en una época donde siempre decidían los hombres, cambiando las costumbres en la corte rusa. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse y activar la campana, de compartir el video y, si les gustó, no se olviden el like. Si desean alguna biografía, acuérdense, solo me dejan un comentario. Nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye.